¡Hola! Bienvenidos a una nueva transmisión de Trending Spot aquí en El Dorado Royal. Mi nombre es Mara Thompson y el día de hoy tengo un tema muy interesante y relevante para todos ustedes. ¿Se acuerdan cuando escuchaban que el matrimonio era para toda la vida? ¿Les suena a él hasta que la muerte los separe? En una sociedad donde el 50% de las parejas que se casan por primera vez terminan en divorcio y el internet os ofrece más opciones que nunca en cada área de nuestra vida, no es de sorprenderse que los jóvenes adultos de ahora parezcan fóbicos al compromiso. Y esto, claro, se traslada a la esfera amorosa. El asunto es que en la era de las aplicaciones de citas, no muchas personas están dispuestas a invertir tiempo de calidad con algún match en particular cuando otro mejor puede estar a tan solo un desliz de dedo. Ya sea que estés buscando una relación seria o algo por solo una noche, probablemente te verás atrapado en un círculo vicioso. Es difícil emocionarte por conocer a alguien a quien no le importarás mucho. Pero, ¿acaso hay en verdad un problema de compromiso entre los jóvenes? ¿Será que las nuevas tecnologías nos están orillando a una cultura de ligue? ¿O es culpa de alguna mística mentalidad millennial? Echando un vistazo a las estadísticas, es claro que los millennials rehúyen al compromiso si los comparas con sus padres y abuelos. El Pew Research Center en los Estados Unidos reportó que la generación Y es mucho menos propensa a casarse en sus 20s que las generaciones anteriores. Y recientemente, una encuesta Gallup, la cual representa la opinión pública, arrojó que el porcentaje de personas entre 18 y 29 años, solteros y que no viven con una pareja, creció de 52% en el 2004 a 64% en el 2014. Los matrimonios entre 30 añeros también bajaron 10 puntos porcentuales durante esa década. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? Más de la mitad de los jóvenes encuestados por el Pew Research Center describió a su propia pareja como egocéntrico o narcisista. La psicóloga de San Diego State University, Jean Twang, quien estudia diferencias generacionales, dice que intentar vivir con alguien y anteponer sus necesidades a las tuyas es más difícil cuando te han enseñado a pensar en ti mismo antes que nada. También señala la cultura individualista como uno de los factores más importantes dificultando que los millennials se comprometan, aparte del creciente ideal cultural de que no necesitas una pareja para ser feliz. Además de estas tendencias culturales, hay otra fuerza frenando a los jóvenes en la búsqueda del amor duradero, siendo esta la percepción de abundancia en opciones de pareja. El fenómeno de la sobrecarga de opciones quedó inmortalizado en un estudio hecho por la profesora Sheena Iengar de la Columbia Business School y el psicólogo de Stanford, Mark Lepper. Ellos demostraron que cuando a un grupo de compradores en una tienda se le presentaron seis opciones de marcas de mermelada, era mucho más probable que tomaran una decisión y se sintieran satisfechos con ella que cuando tenían que decidir entre 24 marcas diferentes. Ahora imagina que las mermeladas son mujeres u hombres y la tienda es un app o página de citas. Estas herramientas dan la impresión de que no hay por qué escoger a solo una persona, ya que la variedad de parejas potenciales parece interminable. Con aparentemente tantas opciones, ¿cómo puedes decidir siquiera si sales en una segunda cita con esa persona o no? Pero no hay que desesperarse. Helen Fisher, una reconocida experta en la ciencia del amor y antropóloga biológica de Rutgers University, si bien reconoce que la sobrecarga de opciones es un problema de las citas en línea, ella le da una lectura diferente. Para ella no es el apocalipsis de las citas, sino un fenómeno llamado amor lento. El matrimonio, que antes se consideraba prácticamente el comienzo de una relación, ahora es todo lo contrario, el gran finale. El amor lento significa que antes de casarse las personas están tomando un tiempo para acostarse con diferentes personas, tener amigos con beneficios, vivir con sus parejas, etc. Para Fisher esto no es imprudencia, al contrario, es una manera de conocer mejor a tu compañero antes de comprometerte de por vida con él. Ella dice que estos días la gente está tan asustada del divorcio que quieren una absoluta certeza de con quién se están casando antes de pronunciar sus votos. Según estudios, 85% de los americanos ya está casado a sus 49 años, así que no es como si el matrimonio en sí haya muerto. E incluso encuestas hechas por los mismos sitios de citas que parecen entorpecer el amor, revelan que solamente 3% de hombres y 1.6% de mujeres dicen que lo único que quieren es conocer a muchas personas por diversión. Fisher concluye diciendo que la mayoría de nosotros cuando nos preguntan qué es lo que en verdad queremos, respondemos que estamos buscando algún tipo de pareja con cierto nivel de compromiso. Así que sin importar los cambios culturales o tecnológicos que haya, todos tenemos un deseo innato de una conexión profunda. Cabe mencionar que todavía existe la gran posibilidad de conocer a tu pareja a través de una interacción a nivel personal sin el uso de un smartphone. Solo hay que salir al mundo sin temor y con la confianza de que al final del día todos somos humanos y deseamos amar y ser amados. Nunca sabes, quizás esa nueva persona sea tu alma gemela. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mara Thompson. Muchas gracias por ver Trending Spot aquí en el Dorado Royal. Coméntanos tus opiniones y recuerda visitar nuestra página web mexiconewsnetwork.com y seguirnos en nuestras redes sociales usando arroba mexnewsnetwork. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima.